¿Qué tal mi gente? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú. Y esto es El Callejón Póscar. Señores, hoy tenemos una invitada, una fémina, una artista que tiene las redes sociales prendidas, con nosotros, nada más y nada menos que... ¡Fraisi! Bienvenida, Fraisi, ¿qué tal? Gracias, mi amor, por la invitación. Más que un placer tenerte aquí. Igual, gracias. Dígame a ver, mi amor. Cuéntame un poquito de ti, Fraisi. Mira, no sé ni cómo voy a hacer esta entrevista, señores. Yo estoy inquieto. Detrás de cámara lo saben, que estoy nervioso. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tú quieres saber de mí? Dime. Hablame un poquito de ti. ¿Cómo se da eso de la música? Bueno, eso de la música se da desde que yo nací, desde que yo tengo los cuatro años. Bueno, el uso de razón. Sí, mi papá me inculcó eso desde niña. Fue que después, cuando yo crecí, que me sentí mujercita, decidí que ser urbana. Pero yo lo que soy es baladista. O sea, que tú bailas también. Baladista. Ah, baladista. Ah. Bueno, de por sí tú bailas. Porque te veo ahí prendida bailando. Yo bailo, claro. Ok. En realidad, tú lo que te gusta cantar es música romántica. Sí. Pero... ¿Y cómo se dio eso? He adoptado el urbano, me gusta. ¿Desde cuándo? A ustedes las mujeres no les gusta decirle edad, pero a mí me gustaría saber qué edad tú tienes. ¿Yo? ¿Tú quieres saber? Claro. ¿O quieren decir? ¿Cuánto? 28. 22 tengo. Ya yo... Una bebé. ¿Y con quién yo vivo? Con mis padres, como él. O sea, que eres soltera. ¿Y con quién vas tú? Sí, soy soltera. ¿Sin compromiso? Sin compromisos. Dios mío. ¿Y cómo tú haces para... ¿Yo? ¿Para estar así soltera? ¿Qué pasa? No. ¿Eh? ¿Eres tóxica ahí? No. ¿Qué pasa a ver? No, yo no soy tóxica. Yo soy buena, sí. Yo soy buena, pero es que no tengo... No tengo porque los hombres no andan en sentimiento y yo me enamoro. O sea, tú no andas en sentimiento. No, los hombres no andan en sentimiento y yo me enamoro. ¿Y por qué tú dices eso? No, no creo. Para mí, ¿qué es todo lo contrario? Le rompen el corazón a uno. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué tiempo tiene la música? Yo... Bueno, como urbana, seis años. Seis años. ¿Cómo se da eso de llegar a participar en Cape Aldo? Bueno, hace tiempo ya yo vengo conociendo a Tóxico. O sea, escúchame, quien te dio ese break fue Tóxico. Ajá. Ok. Cuando yo vine, que él me invitó a una actividad que él tenía del álbum, yo salgo en dos canciones del álbum, ahí él me dice que él me va a necesitar para que yo participe en el Cape Aldo, Femina. Y yo no le di mucha mente a eso, yo dije, bueno, es un proyecto muy importante, yo soy un nuevo talento, van a venir propuestas de mujeres, más cosas. Y no, pues él me llamó, me dijo, mira, mándame las voces y yo se las mandé. Y así se dio todo, así naturalmente. ¿Tú buscaste las que mejor tú pensaste que se escuchaba o qué? No, si tú supieras que yo grabé esas voces fue de madrugada. Mira, hombre. Para mandárselas a él en la mañana y así fue que lo hice, ahí mismo. ¿Cómo te sentiste? Oh, demasiado bien. Yo te vi ahí que tú rompiste, fue. No, haciendo lo que yo sé hacer, cantar. Había hasta quicardia, ¿no, verdad? Con las demás, Femina. No, y incluso cuando hicimos el video todavía nos estábamos llevando bien, no sé si entre ellas habrá algo, pero conmigo ellas fluyeron todas bien. Tú sabes que ustedes las mujeres cuando ven unas que siempre hay sus cositas. Sí, siempre hay. Lo que pasa es que yo estoy segura de mí. Y yo sé el talento que tengo y sé que soy hermosa. Entonces cuando eso tú lo tienes claro, a ti no te importa más nada. ¿Tú presumes de tu talento? ¿Yo? Sí. Tengo que presumirlo porque ¿quién lo va a presumir si no soy yo? ¿Tú no sientes que eso es un poquito como...? No, porque que si yo no me la doy no me la va a dar nadie. Tienes razón. Tienes razón. Entonces tengo que dármela yo misma para que la gente sepa que yo soy dura. Y si yo digo yo soy dura, ahora yo lo que no puedo decir, yo soy más dura que fulana. Porque ahí sí estoy presumiendo de algo. Ahora, si yo digo yo soy dura, yo sé quién soy y sé que soy hermosa. Entonces eso no es presumir. Cuidado si dicen lo contrario. Ya. Cuidado si dicen lo contrario. No, porque a los gustos de los colores yo los dejo tranquilos. ¿Has tenido la oportunidad de tener otro tipo de colaboraciones con alguien más? Claro que sí. Yo colaboré con un musicólogo. Y colaboré con JC La Nebula. ¿Qué viene ahora para diciembre? Ahora para diciembre yo hice una cosa sencilla, un cover, pero también voy a lanzar una bachata. ¿Cómo? Me va a dar primicia esa bachata hoy. Yo soy bachatera. Yo soy bachatera de raíces. ¿Te gusta la bachata? No es que es mi género favorito, pero mi padre es bachatero. ¿Se puede decir que tú tienes la capacidad de hacer cualquier tipo de música? Cualquier tipo de género de música. Salsa, bolero, reggaetón, rap. Todo. Pero es verdad que tú eres completa. O sea, hoy tú me vas a dar primicia, no ahora, de esa bachata. Ah, claro. Ay, mi madre. Quisiera tener oportunidad de grabar con algún artista. No, si estamos hablando de Urbano. Sí, de Urbano. Sería con el Alfa. Con Rochi. Nuevamente grabar con las féminas que grabé, pero con cada una de ellas. Y qué te digo. He tenido la oportunidad de poder compartir con muchos de ellos, como secretos, esa gente así. Y yo sé que en su momento se dará el tiempo de Dios perfecto. No piensa, Fraisy, que eso es como un mangú, bachata, reggaetón. Sí, mi género, mi género en sí, mi género en sí oficial, no es el Urbano, sino el acústico. Ajá. Yo hago mucho. Puedes ser un poquito más específica. El acústico. Ajá. Es como un, una función de guitarra con piano. Ok. Eso es lo que yo más hago. Pero, eh, cuando se trata ya de colaboraciones, siempre la hago urbana. Ok. Porque me sale, me sale bien. En ese ámbito, muchas veces no todos los artistas saben interpretar el acústico. Tienes que tener un buen manejo de tu voz. Señores, escuchen, ¿ha tenido oportunidad de hacer gira? No, todavía no. Pero porque tú no has querido. Sí. ¿De dónde que tú vienes? Yo soy de Barahona. ¿De Barahona? De pura cepa. ¿De dónde están los mejores pescados? Cuidado. Claro, mi amor, y unas playas preciosas. Sí. Así como soy yo, así es ella. ¿Madre, tu padre? Mi madre, mi madre, Lirabel Carrasco. Y abogada, mi papá también. Los dos. Afrani Cueva es un artista bien reconocido allá en el pueblo donde yo vivo. Ah. Uh-huh. Pero si en tu pueblo tú has tenido la oportunidad de que a tu pueblo tú cantarle. No, claro, claro que sí. En fiestas, actividades. Presentaciones, muchas cosas. Demasiado allá, allá me respetan. Ok. Me podría, Fraisi, dame esa gran primicia. De esa bachata. Antes de, antes de, de, de que te me vayas por Urbano. Claro. Yo quiero escucharte. O todos queremos escucharte. Sé que lo sabes cuando me miras que la llama se apaga y tu amor es una prisión. Y hoy quiero libertad. Hasta el calor de tu cuerpo me deja con frío. Cuando llegue el placer no es tu nombre el que grito. Te amé, pero ahora amas mi amor yo. Ya no intentes tu tiempo paso. Y este es mi momento. No, 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 no. Álvaro. Mira. Álvaro. Mira, me acabo de enamorar de tu voz. Gracias. Claro, sí. No voy a usar sin temor equivocarme. Me acabo de enamorar de tu voz. Pero, ¿qué voz? Dios me la dio. Dios te la bendiga. Gracias. Pero yo no, yo no entiendo. Vuelvo porque sé que mi amigo, Franchi, me dijo que te preguntara. Y ya te pregunté. Me dijiste que eres, no eres casada. Sí. No tienes novio. No. Guau, pero de por Dios. Pero hay muchos pretendientes, ¿no verdad? Oh, miles. O sea que yo. Y se siguen sumando. Lo que pasa es que yo, desde, yo tenía una relación de ocho años. Y no tuve, y fue de muy carajita. Yo no tuve como la oportunidad de conocer, de experimentar. Entonces, en esa relación me mantuve ahí durante ocho años. Y no hace poco yo culminé con esa relación. Hace cinco meses. ¿Hace cinco meses? ¿Estás reciente para tú olvidarla? No, si tú supieras, la mujer pasa el duelo en la relación. Ok. ¿Qué tipo de hombre busca a Franchi? Yo, ahora. No, no, no. ¿Cuál sería tu tipo? Que tú dijeras, claro, porque sola tú no te vas a quedar. No, jamás. Pero para lo menos para que el público televidente conozca. Yo soy de las que creo en las relaciones estables. Yo quiero una relación estable. Yo quiero un hombre para mí. Completo. Solito. No puedes ser un amante. ¿Por qué tú quieres ser uno? No, 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 no. Me pican después de esta entrevista. Ya te eres. ¿Tú eres casado, mi amor? No. ¿Y qué es lo que pasa? Que me están persiguiendo. No, no, mira. Tú me dejaste sin palabras. Sí. No, no, no. Somos casados. Felizmente casados. Mira, eso es algo de admirar. Sí. Un hombre estable. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, pero para mí sí. Yo quiero un hombre solo para mí. Ay, mi madre. Mira. Una pregunta. Viste aquí detrás de cámara. La mejor adquisición que han hecho aquí en este edificio. Ay, Jalón. Ese es mío. Una pregunta. Sí. Tú sabes que Macha ha impulsado una campaña. Apóyame. Y te lo... Tú es tú. Apóyame. Si te apoyamos. No, mentira. ¿Qué te opinas de esas pegadas? No. De Macha. Eso no. Sin talento, como dicen mucha gente. Y tú con tanto talento. No, lo que pasa es que el tiempo de Dios es perfecto. Dame más tiempo, por favor. Y yo soy una fiel creyente de que los talentos buenos cuando despegan, permanecen. A la diferencia de que si yo pego un tema diciendo, apóyame, que yo te lo... Yo sé que eso va a ser momentáneo. La gente me va a coger como una loca. Se van a reír de mí y después voy a pasar el chiste. Pero no, pero ella lo dice de verdad. Es que es la realidad. De que me vale mañana yo puedo enseñar una teta y ya estoy pegada. Y hace un dembow diciendo, mírenme la teta. Mírenme la teta. Mira lo fácil que hace un dembow. Mírame la teta y mírame la teta. Mira, antes... Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya es un dembow. Vaya, mírame la teta. Mírame la teta. Entonces, ya estoy pegada. Después va a pasar el model de la teta. Y voy a tener que sacar un tema diciendo, ahora mírenme la nalga. Y ahí voy a enseñar de parte en parte. Hasta que la gente se canse de mí. Eso es así. Tenemos casi mente que debe despedir el programa, pero yo creo que escuchar esa versión, no en bachata. El rapeo. Ay, Dios mío. Esa es tu cámara. La mamba del rap aprobada por los Domi. Vengo de la tierra donde se crió Maconi. Un brugal añejo en botellas de Johnny. Do you lay my ass don't cost don't money. Ah, te estoy escuchando demasiado funny. Una buena pizza con falta de pepperoni. Rechazo universos y contratos de la Sony. Y luego hacer caso a tu novio donde yo bloqueé a Bad Bunny. ¡Wow! Dámelo un mensaje a la juventud de hoy. Dale un mensaje positivo. Yo le exhorto a todos los jóvenes que nunca abandones sus sueños. Que los sueños sí se hacen realidad. Yo he sido una fiel creyente y he sido un vivo ejemplo de que cuando las cosas te están disque saliendo mal, siempre llega algo o una esperanza que te va a decir, ven que por aquí que tú vas a coger. Entonces, por eso hay que seguir luchando y aspirando a lo que uno quiere ser en un futuro. Yo creo que está de más que te diga de que de tus redes sociales, pero da tus redes sociales. Mis redes sociales me pueden buscar como Fryzy, F-R-A-Y-C, así en todas las plataformas, en todas. De Spotify, YouTube, Instagram, Apple Music, etc. Bueno, mi gente, yo siempre he dicho que todas las despedidas son tristes, independientemente cual sea de ellas. Y este es una. Con esto nos despedimos. Se despide un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú. Suscríbanse, den like, comenten y compartan hasta con los que no están. ¡Suscríbete al canal!